En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. En pocos días los uruguayos iremos a las urnas para decidir a quién le damos el poder. Hoy, como simples ciudadanos ya sin capa ni antifaz, queremos dedicarle una carta. Una carta al próximo presidente. Y por eso esta vez le queremos contar con respeto mediante, que vamos a esperar de quien tenga la suerte de ser gobernante. Ya sabemos no es fácil, señor presidente, su nueva tarea, pero tenga cuidado que cuando se sube la luz se marea. Y para su gestión va a empezar la canción con un simple pedido. No se abuse del cargo y no meta dedo a los de su partido. No devuelva favores, no se guarde el muerto, que no se haga el vivo. Que los trabajadores serán su desvelo, lo damos por hecho. Y queremos pedirle que las minorías no pierdan derechos. Y comprenda, señor, no tendremos nación por más cosas que logres. Si los ricos se educan, pero no se educan los que son más pobres. Que me atienda un doctor cada vez que me enfermo, no sea una tortura. Que al andar por la calle la gente de a pie no se sienta insegura. Va con la represión, hay que ser cuidadoso, no sé si me explico. Ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un milico. Ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un milico. Que la investigación y la ciencia no sean un tema olvidado. El futuro es vital y tampoco se olvide de lo que ha pasado. Vamos a reclamar por los que ya no están y no existen noticias. Es bien fácil la historia, la murga y la gente tendremos memoria. Estaremos alerta con lo que promete y si es que no miente. Sepa ustedes, ya la bastarda estará en la vereda de frente. Saludamos y más gracias por escuchar, señor presidente.